En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Santanamaya, Michoacán, familiares, habitantes y amigos acudieron a velar al alcalde de ese municipio, Ignacio López Mendoza, quien fue encontrado muerto a bordo de su vehículo en un tramo carretero del vecino estado de Guanajuato. Entre los deudos, el exalcalde priista de Santanamaya, Antonio Sosa, exigió que se esclarezca en las circunstancias en que falleció el edil, primero afiliado al PRD, después al PT y hace cuatro días al Movimiento Morena. Que no se trató de un accidente, sino de un homicidio, lo cual es un hecho grave en el estado, muy lamentable para el estado, y que yo me sumo a todas las voces que piden y claman justicia y que los hechos se aclaren. Presente en el velorio, un integrante de Morena, movimiento que recientemente se afilió el alcalde fallecido, exigió una investigación a fondo. Que se forme una fiscalía con el Congreso de la Unión, senadores y diputados de la República, que lleven a cabo la investigación de este caso. El cuerpo del alcalde López Mendoza es velado en un auditorio de su comunidad, donde sus familiares reciben el pésame de políticos y pueblo en general. Pues sentimos la ausencia del alcalde mucho, la verdad es que hay que reconocerlo, era un líder. El presidente de la Junta de Coordinación del Congreso de Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca, de la fracción del PRD, acudió a montar guardia de honor y también exigió una investigación para esclarecer la muerte del alcalde. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Gracias. 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 Gracias.